Hola, buenas a todos, soy R. Dracoin, juguemos a The Walking Dead, bueno, después del primer capítulo de, bueno, la temporada 2, del capítulo que vimos ayer, con No hay vuelta atrás, vamos a darle ya el trago aquí a nuestra amiga Jane, a ver que nos cuenta, está ahí un poco seria, no sé por qué está tan seria, Sigo preocupado por el tema de, que es posible que este ruso nos esté tomando el pelo, No hubiera esperado que una botella pueda durar tan largo, probablemente ha sido un tiempo para todos, Tal vez solo quería hablar, ok, pretendiendo que te crezco. No sé, puede ser raro, no me esperaba, no me esperaba, no me esperaba, no me esperaba que, no me esperaba que, no me esperaba que sea raro. Solo será raro, si lo hagas raro, solo sea raro, salga. Me esperaba que sea tan fácil. Es raro, la gente solo ama hacer raro más difícil de que tiene que ser. ¿Por qué se siente como que estoy firmando un contrato o algo? Eso es realmente bueno. ¿Has tenido alguna? ¿Quieres dormir? No está bien. Solo mojar los labios, ¿no? Mojar los labios solo. Claro. Ahora le va a echar la pirula, como nos pase algo, nos va a echar la pirula. Uh oh, no me hagas, me lo mejor tomarlo. No, no. No era demasiado más viejo que tú cuando tuve mi primer labio. Dios mío, era tan estupido cuando era. Era esta vez que rompí en mi casa de los labios de los labios de los labios y bebé una botella de este tipo de dulce, 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 dulce. ¿Qué nombre es su nombre? Es algo malo. Un raro, o algo así. Parece que eres un niño malo. Creo que era. En la botella de los labios, hay estas cristales de azúcar. ¿Se compió los cristales o qué? ¿Dónde han dejado arbo? ¿A qué árbol lo han atado? No, 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 no. Estoy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No soy la que una el grupo, ¿eh? Jane, no tienes que justificar eso sin respuesta. Hey, yo creo que es mejor que solo sacárselo en la abierta. Bueno, eso es bien, pero puedo confirmar que no había tiempo para besos. Ahí, aún le siguen dando vueltas al tema, ¿eh? All right, enough of that. Hey, Clem. It's nice to hear people laughing. Yeah, it is. You just spend so much time trying to stay alive that you don't get a chance to enjoy living. Yeah, we need to make more time for that. Alcohol helps. Hell yeah, it does. Me da a mi que vamos a tener que soltarlo y que venga. We got someone else that might need some help. Sounds like a waste of good rum. He lost his sister today. And whose fault was that? That makes it even harder to deal with. Trust me. He needs it as much as anyone right now. It's a nice thing to do. I said my piece. I don't think that boy's a bad person. I just think good people do bad things sometimes. And they do it a lot more nowadays with the world being what it is. So I think it's best to... Leave me alone! Sorry, okay? My fault. I shouldn't have... Leave me alone! I'm sorry. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Maybe it's best if we all get some rest. Who knows how long the walk we got tomorrow. Yeah. That's a good idea. I'll take first watch. Thank you Kenny. Really. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. You did good. It was nice while it lasted. Good job. Y ya sabía que no me. No, no, no. Y ya sabía que no de acuerdo. Por último… Te la diré. Te la diré. Tendré que no. Te la diré. Seguirías. No, no. I'm sorry. No, no. No, no, no. No, no. Y no hay problema. No hay problema. Muy cerca. Muy cerca. Has estado diciendo eso cada vez que me lo pido. Por favor. Ven. Estoy realmente empezando a pensar que eres lleno de mierda. ¡Pero atrás de ti! ¿Qué diablos? ¡Joder! Es la mejor puntería del mundo, ¿eh? Eso fue cerca. ¡El f***er vino de novia! Eso fue muy fuerte. Espero que no hay más de ellos. Sí, bueno, vamos a mover. No queremos estar alrededor para encontrarlo. Está muy cerca. Ven. Ahí. Es algo que... ...puede ser bastante peligroso. ¿Este piso de piso? Es medio construido. Estamos aquí para los alimentos. No para la casa. Es caliente. Buen lugar. Y muy caliente. Solo me gustaría un lugar para estar, si soy honesto. ¿Hay alguna otra manera de llegar allí? ¿Tenemos que cruzar el lago? Debería haber quedado en la línea de árboles. El camino más rápido entre dos cosas es una línea recta. No está muy lejos. Solo estén en el mirar. Tal vez hay un lago. No veo nada. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el problema! Está diciendo que está bien. Quizás no debería ir juntos. No podemos tener mucho tiempo. No podemos esperar. No podemos esperar. No podemos esperar. Solo estar seguros. El menos esperar, el mejor. Dejamos el lago primero. Ya que es tan seguro. Es bien. Estoy bien. Esperemos que no nos peguen en un tiroteo, aquí en el hielo. Que no sea una trampa, parece que vienen zombies por detrás a todo esto. ¡Ey! ¡Está con nosotros! ¡F***! Eso es demasiado menos que lidiar con. Solo quedemos en el hielo y estaremos bien. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Kinney! ¡Vuelve aquí, maldito de mierda! Debería dejar que te derrame, maldito de mierda. ¡Paraquenlo, Kinney! ¡Paraquenlo! ¡Hoy! ¡No te vayas! ¡Es solo! ¡Hei, puedo hacerla, es perfecto! ¿Estás seguro? Sí Tienes walkers en el camino, déjame ayudarte Es demasiado fino para ambos de nosotros, solo... Solo tengo que ser... ¡Luke, no! ¡Para! ¡Para! ¡Estoy bien! ¡No, no eres! Solo tengo que salir de mi lado ¿Te necesitas ayuda, Luke? El agua es demasiado fino, lo tengo Necesitas ayuda ¡No! ¡Clam, por favor! ¡Para ayudarte! ¡No, Clem, no! Este es uno de los que tenemos que salvar ¡Para decirle eso! ¡Clem, miradme! ¡Para tu arma y dispara a esos malditos walkers, ¿vale? ¡Dame un poco de tiempo! ¡Clem, puedes hacerlo! ¡Pero necesitas ir! ¡Ahora! ¡Clem! ¡Es demasiado peligroso! ¡He va a morir, Clem! ¡Clem! 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 ¡Sí, porque es que si va la otra a ayudarle Esto se va a pique Tranquilidad, tranquilidad, venga ¡Mal asunto! ¡Uf! ¡Pu! Así no vas a salir de aquí ni de coña ¡Muro! Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? ¿No hay nada? ¿No hay nada para coger por aquí? ¡Vamos, coño! ¡Uf! ¡Ostra! Este va a palmar, ¿eh? No sé por qué me da a mí que va a palmar este ¡Buah! ¡Joder! ¡No, hombre, no! ¡Madre mía! ¡Está bien, te lo tengo! ¡Te lo tengo! ¡Vamos, Clem! ¡Vamos, vamos, vas a estar bien! ¡Vamos! ¡A la casa! ¡Nos tenemos el fuego! ¡Oh, diabrón! ¡Esta va a frotar a muerte! ¿Cómo de la mierda eso sucedió? ¡Esta es esa! ¡Esta es genial! ¡Esta va a frotar a muerte! ¡Esta va a frotar a muerte! ¡Esta está desaparecido! ¡Luke está desaparecido! Deberíamos haber ido alrededor. ¡Dios mío! Deberíamos haber ido alrededor. ¡Esto he tratado de ayudarlo! ¡Esto he... ¿Qué es lo que yo empecé a matar? No hay nada de nosotros. ¡Esto no sé por qué me da a mí que va a ir poco a poco! ¡Esta es tu madre! ¡Esta es tu madre! ¡Esta es la madre! ¡Esta es la madre! ¡Esta no es una madre! ¡Esta huella! Pero iba a darle, no sé por qué me acabré ahora Pero no sé si es la rabia del momento porque se haya ido al fondo del lago Nada, ahora se lo merece, a tomar por culo Es el momento, es la rabia del momento, no voy a decir nada Es que no sé por qué me da a mí que es que nos la está jugando, es que es ruso ¿Por qué nos trae un sitio en el que no hay nada? Hay otro que es justo así, no estaba mentira Pero una casa en la que está totalmente descubierta, que no hay nada ¿Quieres decirme cómo una cana de chile va a ayudar a la gente? ¿Cómo es que atacar a un niño a la muerte va a ayudar a nadie? Esa es tu culpa, y tú muy bien lo sabes Buah, yo ya no sé qué decir, eh No sé, te lo cogemos Yo lo he's aborgó Lo que estás aquí Está bien Mike, ame másar supl recentemente ¿Estás bien? Ellos se sientan mal Mike Sí, sí, có que Yes, me da Tienes una luna? Pensaba que tenía pasos Me da miedo que vas a hacer que hacer más cosas, ¿eh? Quitarte la ropa y demás Yo creo que nos la está jugando De todas, todas, ¿eh? Vamos a ver, yo estoy pensando Lo que puede estar pensando él Lo que está pensando él para mí Es, no me queda nada en el mundo Voy a joder A todos los que me han jodido Aunque sea poco a poco What the fuck is wrong with him You're up Kenny's out back Trying to get some stupid truck started Here, you should eat something You okay? Thank you I can't believe he's gone I've lost people before, but it just hasn't felt this, this shitty in a while He cared about you too, Jane I know he did God damn it God damn it I shouldn't have come back I knew this would happen I knew it Well, I'm glad you did I'm gonna find something I'm gonna find something to clean that up Thank you Thank you I can't take this shit anymore Feeling better? Yeah Hell of a day But we gotta get moving If you're feeling up to it I could use a hand out back with this truck This house ain't worth a crap But the vehicles ain't in bad shape With a little luck we can get one fixed up Be out of here by nightfall Really? Now? Look Clem, I know We're all hurting But I need your help here Mami, ahora no creo que sea el mejor momento I'll wait for you out back I'll watch him Clem Just be careful ¿Qué veces hacían en una casa a medio construir? ¿Qué le tenías que decir? Sé que estaba corriendo en su boca ¿Qué le tenías que decir? Bueno, no hablamos de ti ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasó? Se ha terminado Pero AJ nos necesita ahora Tenemos que estar juntos en esta cosa ¿De acuerdo? Vamos 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 a ver si el truck va a ir Si finalmente nos vamos A Arbono nos lo podemos llevar Tampoco lo quiero dejar Yo creo que nos va a dar Algún tipo de opción De eso Pero él me enseñó respeto Una chica como Jane Podría aprender una cosa o dos sobre eso ¿Estamos tan solo a mi pases en la vida de si es el cuerpo? No tenemos que ser el problema de si el cuerpo ¡Chicos! No tenemos que ser el problema de si el cuerpo este siempre ha estado obsesionado con ir a algún lado ¿qué hay de México? desde luego México no creo que sea uno de los mejores sitios para ir con zombies yo creo que el frío nos va mejor a la supervivencia el más duro pero a la supervivencia de los zombies más fácil diría yo ¿te lo volviste? ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Lo vamos a trabajar! ¡Suscríbete al canal! si vamos a mantener a AJ al vivo. Seguimos de tiempo. Tengo que tener esta cosa para empezar. Voy a intentar calcular la batería. Vámonos dentro. No me gusta dejarla con esa chica. ¿Y de esto qué hay? ¿De la excavadora? Seguro que hay algo ahí que nos pueda valer. A ver, un generador. Tenemos la casa. A ver, vamos a ver si esto funciona. Muy probablemente necesite gasolina. Seguro que habrá que ir a buscar de algún lado. Quiero que se hubieran terminado este lugar. Tendremos que hablar con esta. ¿Quieres una? No, gracias. No nos va el tabaco. Do you remember when you saw me first, back at the lodge? I felt real bad you believed me. She can't hurt anyone. You ever done something you regret, even if it's something you knew you had to do? Go on. You can be honest. I try not to have any regrets. I try not to have any regrets. Yeah? I wish I could manage that. You know, I'll say one thing about Luke. No matter where you end up, there's always one bad seed rocking the boat. But I don't think he would have ever been that guy. Let me ask you something, Clem. When is the last time anyone did what you wanted? I think people respect me. I think so. Well, good for you, honey. Al menos, siempre que hablo, está claro que somos la protagonista, ¿no? Pero bueno. You know, I've been all over. I've run with a lot of people. A lot of men. And listen to a lot of promises. No one of them comes true. I'm starting to think there might be another way, you know? I'm going to go take a piss. I'm going to go take a piss. ¿Qué debo hacer para salir de la casa? Tiene toda la pinta de que la clave es algo. O eso, o que algo pase ahora de repente con esta que haya ido a mear al bosque. He visto eso de antes. ¡Hijo de la puta! ¡Oh, damn! ¡Era bien! Clem, he beat a ese chico a través de un metro de su vida. Estamos muy bien. Estamos muy bien. I know Ken, he's a nice guy, Clem. I bet Carver was a nice guy, too. Once. Probably had a nice job, a nice, pretty wife. Then all this happened. And one day, he caved some kids' face in and realized he could sleep at night. We can still make this work. All I'm saying is, start thinking about what happens if you're wrong. You two have known each other for a long time. Sooner or later, you're going to have to decide how much that's worth. I think he needs food or... something. Parece que has hecho eso antes. ¿Quieres probarlo? No de manera. Se va a pulgar. Clem, no. No. Hold it like this. Hey, hi. My name's Jane. I think it's gonna puke. It's not gonna puke. It puke, it puke. Gross. There's not much left. I was running with some people a long time ago, down near DC. Some guy got trapped in the middle of a crosswalk. Can't remember his name. He used to call me Mary Jane. He was a douchebag. Anyway, the dick got stuck under a car, hiding from a dozen walkers. One after another, they went down there trying to save him. Lost four people before we got him out. So he made it? Didn't find out till later, he was already bit. Turned and ripped the neck right out of this old lady. The look on her face was... She was just staring up at the sky, like she was watching a bird. Look, Clem. You're working. How much food do we have? At least a week. And for the baby? Not much. We need to find a place for the baby. Yeah, someplace warm. I agree. We should head back south. What? We're kinda freezed to death. I don't know whose stupid idea it was to march up here in the first place, but it was a bad one. She's right. What if we went back to house? Wait, what? Fuck that. I was thinking more like Texas. Texas? The fuck? It was just an idea. We already talked about this. I'm sorry. We did? We're going to find Wellington. Right, Clem? Wellington? Kenny, it's freezing up here, man. It's only going to get worse. Of course. We came this far. We're not going back. No, man. It's fine. I'm okay. We should head north. Goddamn right. Clem. My friend, Krista. She told me about Wellington a long time ago, Jane. It's out there. Look, I don't give two shits about what you people think. I got this truck working, so I say where we go. And we're heading fucking north. It's the best chance we got of helping AJ. What about Arbo? Who? Oh, the Ruski? Yeah, he ain't coming with us. You're just gonna leave him here? I don't give a good goddamn where he goes. He's done. He could die. Better him than another one of us. We should ask him what he wants. There's a concept. He knows the area. He can help us. Oh, yeah, some help he's been. He got Luke killed. I ain't gonna say he helped the situation. But maybe if you'd eased up on him before, he wouldn't have run away in the first place. You ever think about that, Kenny? Either way, I'm not going anywhere in the middle of the night. Yeah, me neither. There could be a herd out there. You want that child's blood on your hands, Mike? We're all gonna die out here if you don't calm the fuck down, Kenny. Haven't we been through enough for one day? Jesus fucking Christ. Remember the last time we had a working car and sat around on our asses, Clem? I'm going inside. God damn it! You can't just walk away from us! You better talk some sense into him. For his sake. God damn it! God damn it! That stupid fucking... Get the fuck out of here! It's me! Clem! Sorry, just... Give me a second. Close the door. Can you believe this, Clem? I bring them a working truck, and they act like I just shit in their cereal. I knew Jane would have a stick up her ass, but I thought at least Mike would have more sense. He's turned out to be a real disappointment. Well, why can't we just leave tomorrow? Look, we got maybe a day's worth of food for that kid left. That's it. Clem, think about Rebecca and Alvin. I mean, what if Lee hadn't gone tearing across half of Georgia looking for you? A lot of folks died to make that happen. A lot of folks died to get us this far. We owe it to them to see this done. This is different. How? Where are we gonna find baby formula? I don't know, but sitting around here ain't a way. I wish Lee was here. What do you think he'd say? I think he'd tell me to try to keep the group together. We can't just give up on this kid. I mean, what's the point of going on after that? That's what people like Lee knew. And what people like Jane won't ever understand. Look, I know Wellington might be bullshit, but where there's smoke, there's fire. Krista heard about it too, right? You know, when I first saw you back at that lodge, I thought I was dreaming. And when you sat down next to me and we shared that meal, well, I could tell that you were different now. Grown up. I felt pride. I felt pride. A pride I hadn't felt in a long time. But I need you now, Clem. There have to be folks doing better than us. It's the only chance that child has. Yeah, but we can't do it alone. We need the others. And that's why I gotta be able to count on you, Clem. We have to convince them. You and me. Look, we'll figure everything out in the morning. Let's get to sleep. So we have to be ready. Everything can be different from what I'm saying to you or what I'm saying to you. But in reality, what I think about this story is that... Lee, for example, would say that everyone would stay united. But for me, I would prefer that no. Also, I don't want to go with Kenny. I would prefer the help of other people if I have to go with Kenny. The group, in general, that we have now, is quite good. Well, let's see this in the next episode, okay? I'll see you with the intrigue. I think this is... If they want to go with him or they want to go with him, to not go with him. I don't know what they want to do. We'll see you in the next episode. I hope you liked it. See you next time. See you next time.